Y aún así no puedo ser sin ser Si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente ¿Cuánto circuito me causarán? Ahora mismo quisiera verte No hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué te voy a hacer Un caleidoscopio es mi corazón La luz de luna guía mi amor Este jazmín de la constelación Junto a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Bello y romance creen en ti Sé que el milagro se dará Es el milagro del amor